Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Uy, ¿cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos a la tercera semana de lo que es este mes de noviembre, ya penúltimo fin de semana. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien, pues, absolutamente en todo. Ya como cada fin de semana reencontrándonos el día de hoy. Nosotros acá en donde estamos en la ciudad hemos sufrido todo el día fluido. Por eso es que solamente por el día de hoy nos han modificado nuestro horario. Entonces, vamos a dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. El día de hoy vamos a empezar con lo que es el curso de razonamiento matemático, los temas de razonamiento matemático. Sí, como siempre la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo para que también puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. También recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Basta con ingresar a la plataforma y la pueden ver las veces que crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases grabadas que se encuentran en plataforma. Entonces, creo que no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación para no poder presentar esos exámenes a tiempos. Como siempre, la recomendación que lo trabajemos los exámenes con tiempo, paciencia. A veces esperamos a última hora, mañana es mi fecha de entrega y hoy día recién estamos haciendo. Ustedes saben que las cosas apresuradas, pues, por ahí no salen tan bien como uno quisiera. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio ya a nuestra clase. Es por demás recordarles cualquier duda e inconveniencia que puedan tener, por favor, con mucha confianza estoy para poder absolver esas dudas. Muy bien, entonces, ahora les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. ¿Me confirman si se puede visualizar mi pantalla? Sí, ¿me confirman si se puede ver? Muy bien, entonces, vamos a dar inicio el día de hoy a este curso tan bonito que también está relacionado a los números. Es el curso de razonamiento matemático. Como su propio nombre lo dice, razonamiento, pues, en este curso tenemos que razonar, tenemos que pensar quizás un poquito más de lo que estábamos acostumbrados, ¿sí? Bien, el tema que vamos a hablar el día de hoy son sucesiones. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencias, referido a los números, por favor, con mucha confianza. También cuentan con nuestro número de celulares personales que de esa manera también se les brinda el apoyo. Lo que no queremos es estresarlos y que ustedes digan, uy, no, me toco tareas, tengo tareas, ¿cómo hago? No, eso no es nuestro objetivo como institución. Nosotros queremos que ustedes, pues, lleven este nivel secundario de una manera que no les afecte, que no les cambie nada la rutina de vida que ustedes llevaban. Entonces, por eso es que se les brinda todo el apoyo necesario, toda la ayuda necesaria. Simplemente ya depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Depende de cada uno de ustedes. Pero sí la recomendación, pues, una vez que nosotros hayamos dado este primer paso, sigamos hasta el final. Que nada nos detenga. Obviamente que la vida no es fácil, ¿cierto? La vida no es fácil, va a haber quizás muchos obstáculos por ahí, pero ustedes saben que una de las cosas primordiales es el estudio. Entonces, todo sacrificio al final, pues, tendrá recompensas, tendrá recompensas, ¿sí? Sigamos para adelante, nada más. Cualquier duda, nosotros estamos a su disposición para poder apoyarlos. Muy bien, entonces, también recordarles que estamos a nivel nacional y eso, sinceramente, es una gran alegría para nosotros. Agradecerles también a ustedes por la confianza depositada en nuestra institución. Pero quizás por ahí tengamos amigos, tengamos conocidos, familiares, vecinos, que también desean culminar este nivel secundario. Por favor, hagamos la invitación. Hagamos extensivo la invitación de que sean parte de nuestro colegio. Sí, que nosotros encantados también de poder apoyar en este nivel secundario. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a dar inicio ya a nuestra primera clase de lo que es razonamiento matemático. Vamos a hablar de este tema que es muy bonito, ¿sí? Así como cada uno de los temas que se llaman sucesiones. Cuando nosotros siempre hablamos de cualquier tema, la idea es que nosotros los relacionemos quizás con las cosas que, con nuestra vida real. Imagínense si a mí me dicen sucesiones, así yo no sepa lo que es la definición acá referido a lo que es el curso de razonamiento. Pero nosotros por sucesiones entendemos que es una secuencia que sigue, ¿cierto? Sucesiones es lo que sigue. Entonces, ya relacionándolo con lo que es el curso de, en este caso, razonamiento matemático, pues, como vamos a trabajar con números, será la secuencia, entonces, de números, ¿cierto? A veces se nos hace más, cuando nosotros desarrollamos problemas, por decir, se nos hace más sencillo hacernos ejemplos con cosas que nosotros conozcamos, con cosas de nuestro entorno, con cosas de nuestra vida real, para poderlos entender un poquito más. Luego lo relacionamos ya con el tema y directamente hallamos el resultado. Entonces, cuando nos hablan de sucesiones, es una secuencia, una secuencia ordenada de términos que pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser figuras, que están formadas mediante una ley de formación o una regla de definición. Imagínense si a mí me dicen, por decir, un ejemplo, si yo tengo el número 2, tengo el número 4, tengo el número 6, tengo el número 8, ¿qué número continúa, me dicen? ¿Cierto? Esto es una sucesión, es una secuencia, secuencia ordenada, en este caso, de números. ¿Qué número sigue? Ah, pues, yo digo, del 2, para llegar al 4, he tenido que sumar más 2, más 2, o quizás algunos también dicen, pero también se puede multiplicar por 2. Ya, vamos a ver, 2 por 2, 4, 2 más 2, 4, cumple en los dos casos. Sigamos con lo mismo, con el siguiente. De 4 para llegar a 6. Profesora, buenas tardes, disculpe por ingresar tarde. ¿Cómo está? Buenas tardes, no hay problema. De 4 para llegar a 6, he tenido que sumar más 2, porque si multiplico por 2, acá sería 8, y no es. Por lo tanto, vamos descartando la opción que teníamos arriba, la multiplicación por 2. Ahora, sigamos. Del 6 para llegar al 8, también he tenido que sumar más 2. Entonces, yo que tengo una ley de formación, tengo mi definición, yo voy a llegar el siguiente número sumando más 2, más 2, más 2. Y a 8 lo tengo que sumar más 2, por lo tanto, el siguiente término, ese es 10. Estas son sucesiones. Son secuencias ordenadas, que nosotros vamos a buscar conocer el siguiente término, pero mediante una razón, mediante una ley de formación, algo que tenga sentido. ¿Estamos? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de sucesiones, vamos a hablar de las clases de sucesiones. Tenemos sucesión aritmética. Una sucesión aritmética es aquella cuya razón, es decir, esta ley de formación, lo que nosotros encontramos acá, esto se llama razón, más 2, más 2, más 2, más 2. Ah, esto es mi razón. Cuando nosotros hablamos de las sucesiones aritméticas, esa razón la vamos a obtener mediante la suma o la resta. Nada más. Mediante suma o mediante resta. Imagínense si a mí me dicen por decir 5, me dan 10, me dicen 15, por acá me dicen 20, y me dicen qué número continúa. Hallar X. Hallar X. Entonces digo, muy bien, nosotros estamos en razonamiento, tenemos que analizar. Mis números están creciendo, ¿cierto? Están creciendo de menor a mayor. Por lo tanto, tiene que ser una suma o puede ser una multiplicación. Una suma o una multiplicación. ¿En qué se diferencia cuando nosotros aplicamos la suma o la multiplicación? Cuando nosotros tenemos la suma, nuestros números van a crecer, pero lentamente. Fíjense, de 5 llega a 10, a 15, a 20. Pero si nosotros, nuestra razón fuera con una multiplicación, nuestros números crecen rápidamente. Imagínense si yo multiplico 5 por 3 y es 15. 15 por 3, uy, y es un número más grande. Entonces, cuando es una multiplicación, mis números crecen, pero rápidamente. Pero cuando tenemos una suma, mis números crecen lentamente. Entonces, en este caso, mis números están creciendo. Por lo tanto, digo, pues esto puede ser suma o puede ser multiplicación. Pero vamos a descartar la multiplicación. ¿Por qué? Porque mis números crecen lentamente. Entonces, digo, voy a sumar 5 más cuánto me dará 10, a más 5. 5 más 5, 10. Vamos a buscar la razón. La razón tiene que ser constante. 10 más cuánto me da 15, a más 5. 15 más cuánto te da 20, a más 5. Por lo tanto, mi razón, 5, 5, 5. Y 20, a ojo cerrado, digo, a 20 tengo que sumarle 5 para obtener el siguiente número. Y eso me da 25. Eso es una sucesión aritmética. Cuando la razón lo vamos a encontrar en base a una suma o también puede ser en base a una resta. Imagínense si a mí me dicen 20, 20, por acá me dicen 15, por acá me dicen 11, por acá me dan 8 y me dicen, ¿qué número continúa? ¿Qué número continúa? Entonces, ahora vamos a analizarlo. Nuestros números están bajando. Ya no puedo aplicar la suma porque mis números están decreciendo. Están bajando de mayor a menor. Por lo tanto, tiene que ser una resta. También podría ser una división. Pero como en el caso anterior, la suma crece lentamente, la resta baja lentamente. La multiplicación crece rápidamente y la división reduce rápidamente. Entonces, pero acá nosotros nos damos cuenta que estos números están descendiendo, es decir, están bajando, pero lentamente, del 20 al 15, del 15 al 11, del 11 al 8, y no sé qué número continuará. Pues vamos a buscar entonces la secuencia. Vamos a buscar la razón. ¿Cómo puedo hallar el siguiente número? Y digo, a 20 tengo que restarle cuánto para que me dé a 15? A 5. 20 menos 5 me da 15. Muy bien. A 15 tengo que restarle cuánto para que me dé a 11. A tengo que restarle 4. Perfecto. A 11, ¿cuánto tengo que restarle para que me dé a 8? A tienes que restarle 3. Menos 3. Y fíjense mi razón. Menos 5, menos 4, menos 3. Para el siguiente, tendré que restar menos 2. Y 8 menos 2, el siguiente número es 6. Esas son las sucesiones aritméticas. Las razones lo vamos a encontrar en base a una suma o en base a una resta. Si mis números crecen, suma o multiplicación. Si crece lentamente, es la suma. Si mis números decrecen, eso puede ser una resta o una división. Pero si decrecen lentamente, eso es una resta. Entonces, esas son las sucesiones aritméticas. Pero recuerden, fíjense, para hallar el siguiente número, tengo que tener algo constante. Mi razón. ¿Estamos? Muy bien. Nos vamos con la siguiente sucesión, que es las sucesiones geométricas. Cuando nos hablan de sucesiones geométricas, en esta sucesión, vamos a encontrar la razón en base a una multiplicación o división. En base a una multiplicación o división. Imagínense si yo tengo dos, tengo seis, tengo dieciocho, tengo cincuenta y cuatro, y me dicen, ¿qué número continúa? Uy, mis números van creciendo, de menor a mayor, ¿cierto? Están ascendiendo. Para que sea una suma, fíjense, del dos rápidamente llegó a seis. De seis rápidamente llegó a dieciocho, de dieciocho rápidamente a cincuenta y cuatro. No, pues mis números están creciendo rápidamente. Por lo tanto, esto debe ser multiplicación. Y digo, ¿dos por cuánto me da seis? A, dos por tres. Dos por tres, seis. ¿Seis por cuánto te da dieciocho? A, seis por tres, dieciocho. Dieciocho por cuánto te da cincuenta y cuatro? Por tres. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por uno, tres. Y dos, cinco. Entonces, mi razón, por tres, por tres, por tres. El siguiente número también tendrá que ser por tres, porque la razón es constante. Tres por cuatro, esto da doce, va uno. Tres por cinco, quince, y uno, dieciséis. El siguiente número, ciento sesenta y dos. Y eso sería el resultado. Fíjense cómo crece rápidamente. En cuatro pasos llegamos a ciento sesenta y dos. Entonces, en base a una multiplicación. La multiplicación es la operación que nos hace crecer rápidamente nuestras cantidades. Rápidamente. La suma hace crecer, pero lentamente. Pero cuando nosotros multiplicamos, vuela en un dos por tres. Siguiente ejercicio, por decir. Vamos con la división. Imaginemos que nosotros tenemos, a ver, vamos a buscar otra cantidad. ¿Cuánto es la cantidad? Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Yo tengo treinta y dos. Yo tengo dieciséis. Tengo ocho. Y me dicen, ¿qué número continúa? ¿Qué número continúa? Fíjense, de sesenta y tres se bajó a treinta y dos. De treinta y dos bajó a dieciséis. De dieciséis bajó a ocho. Ah, ya. Como está bajando, esto debe ser una resta o debe ser una división. Pero como está bajando tan rápidamente cantidades grandes, entonces esto es división. Sesenta y cuatro. ¿Cuánto tengo que dividirlo para que me dé a treinta y dos? Ah, ya. Eso es entre dos. Sesenta y cuatro. Entre dos me da treinta y dos. A treinta y dos. ¿Entre cuánto hay que dividirlo para que te dé a dieciséis? Ah, también es entre dos. A dieciséis, ¿entre cuánto hay que dividirlo para que nos dé a ocho? También es entre dos. Dieciséis entre dos, ocho. Por lo tanto, ya conocemos la razón. Entre dos, entre dos, entre dos. Y a ojo cerrado, para hallar el siguiente número, tiene que ser entre dos. Ocho entre dos, ese resultado es cuatro. Entonces, sucesiones es buscar la razón. Buscar la razón. Encontrar esa razón constante para nosotros poder hallar el siguiente número. ¿Estamos? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de sucesiones, también vamos a hablar de las sucesiones literales. ¿En qué consisten las sucesiones literales? Pues, las sucesiones literales consisten cuando nosotros vamos a trabajar con letras. Con letras. Imagínense si a mí me dan y me dicen A, C, E, G. ¿Qué letra continúa? ¿Qué letra continúa? Bueno, cuando nosotros trabajamos con letras, lo más recomendable, para que se nos haga más sencilla las cosas, ustedes saben que cuando nosotros trabajamos con números, los números son exactos. Mientras que con letras, por ahí, alguien todavía nos puede florear, como se dice, ¿cierto? Pero con los números, no. 2 más 2 es 4. Es exacto. Entonces, cuando nosotros tenemos sucesiones literales, ¿cuál es lo más recomendable para que se nos haga más sencillo el ejercicio? Que lo convirtamos en números. Que a estas letras que nosotros tenemos acá, pues, lo convirtamos en números. Pero, ¿cómo lo vamos a convertir en números de letras? Las letras a los números. Tampoco le puedo poner cualquier número, no por el hecho que me guste el 5, el 7, el 9, el 10. Yo lo pongo esas cantidades. Lo vamos a convertir a números, pero de acuerdo a su orden alfabético. Vamos a trabajar con el abecedario. Por decir, cuando me hablan de la letra A, según el abecedario, la letra A es la primera letra. Es el número 1. La letra C, A, B, C, es 3. La letra E, A, B, C, D, E, A, es 5. La letra G, A, B, C, D, E, F, G, es 7. Y fíjense lo que tenemos. 1, 3, 5, 7. A, mis números van creciendo despacito. Tiene que ser suma necesariamente. 1 más cuánto me da 3 más 2. 3 más cuánto me da 5 más 2. 5 más cuánto te da 7 más 2. A ojo cerrado, el siguiente número, más 2. 7 más 2 es 9. 7 más 2 es 9. ¿Cierto? Es 9. Y ahora vamos a buscar qué letra está posicionada en el lugar 9. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Por lo tanto, la siguiente letra que continúa es la letra I. ¿Por qué I? Porque está ubicado en la posición 9. ¿Y de dónde sacaste el 9? Ah, pues convertimos a cada letra de acuerdo a su posición alfabética. Encontramos la razón constante que era más 2, más 2, más 2. G es 7. A 7 lo sumamos más 2 es 9. ¿Qué letra está ubicada en la posición 9? Esa es la letra I. Por lo tanto, ese sería el resultado. Ese sería el resultado. Entonces, cuando nosotros trabajamos con sucesiones, cuando ustedes tienen letras, conviértanlo a números. Es más fácil de poder trabajar. Con los números es más fácil de poder trabajar. De esa manera van a saber qué letra, pues continúa. Muy bien. Ahora, cuando nosotros trabajamos con sucesiones, imagínense si a mí me dan y me dicen, 3, 0, 5, 3, 7, me dicen, 6. Y por acá me dan las letras, x, y. Y la pregunta es, hallar x más y. Hallar x más y. Así me dicen. La sucesión que me dan es esto. Me dicen hallar x más y. Cada uno de estos, por si acaso, son números diferentes. Ya está. Ayer, x más y. Entonces, pues si nosotros queremos buscar la secuencia en forma ordenadita, yo te quedaría a 3 para llegar a 0, lo he tenido que restar menos 3. ¿Cierto? A 5 para llegar, de 0 a 5 lo he tenido que sumar más 5. De 5 para llegar a 3 lo he tenido que restar menos 2. Menos 3, 5, menos 2. No encuentro razón. No hay secuencia. ¿Cierto? No hay secuencia. Ahí no encontramos nada que me ayude para yo hallar el siguiente término. No hay una razón constante. Entonces, no necesariamente siempre vamos a buscar así de forma correlativa, es decir, seguida. A veces muchos estamos acostumbrados de solamente mirar seguido. No. Nosotros cuando estamos, cuando buscamos lo que son razones, cuando estamos en sucesiones, tenemos que buscar todas las opciones necesarias. Todas las opciones necesarias. Entonces, por decir, yo digo acá, a ver, ¿y qué pasaría si yo lo trabajo de forma intercalada? De 3 para llegar a 5, ah, ya es más 2. Sigo intercalado. De 5 para llegar a 7, ah, es más 2. Y fíjense, ya encontré secuencia. Más 2, más 2. Entonces, yo para hallar X, tengo que sumar más 2. Y 7 más 2, el valor de X es 9. Es 9. Ya conozco X, pero a mí me dicen X más Y. Te falta conocer Y. Ah, como hemos dejado ahí otros números, pues vamos a trabajar con ellos. De 0 para llegar a 3, he tenido que sumar más 3. De 3 para llegar a 6, he tenido que sumar más 3. Ah, ya encontré razón. Más 3, más 3. Por lo tanto, para obtener el siguiente número, que es Y más 3. Y 6 más 3, este número es 9. Fíjense, 9, 9 incluso. Son números igualitos. Me habían dicho ayer la suma. 9 más 9. Este resultado es 18. Y así se halla sucesiones. Uno tiene que buscar todas las opciones posibles para nosotros encontrar en primer lugar nuestra razón, que tiene que ser constante. Una vez que encontramos la razón, el siguiente número, pues va a ser sencillo. Sencillo, súper, súper sencillo. Muy bien, entonces, a ver. Vamos con otro ejemplo. Pero yo creo que esta vez ustedes desarrollen. Ustedes saben que sus participaciones son, también tiene por ahí puntos. Me dicen ayer, ayer, a más B. A más B. La secuencia que yo tengo es 2, 10, 3, 20, 4, A, B. A ver, 2 minutos, por favor. Menos, menos, mucho 2 minutos. Menos, por favor. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Cuánto sale A más B? A más B. Voy a ir poniendo más ejemplos. ¿Cuánto sale A más B? ¿Cuánto sale A más B? ¿Cuánto sale A más B? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Cuánto sale A más B? ¿Cuánto sale A más B? ¿Cuánto sale A más B? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo Yo? ¿Cuánto sale A más B? Uy, se me durmieron, ¿eh? Me escuchan, me escuchan, me escuchan. Sí, mis, aquí estamos. Ya, a ver, ¿quién dijo yo la primera? ¿Quién dijo yo la segunda? A ver, no la escuché bien, no la escuché bien. ¿Quién dijo yo la segunda? 35, ya, por ahí dicen 35, la suma de A más B. ¿Cuánto vale A? A valdría 30 y B valdría 5. A vale 30 y B vale 5, ya. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más que tenga ese resultado? Quizás tenga otro resultado, por favor. 35. También 35. Ya cuando coinciden en matemáticas es porque sí es, porque si nos equivocamos el mismo resultado no lo vamos a obtener. Entonces, me parece que el resultado sí es 35. A ver, los demás, por favor. A ver, los demás, por favor. A ver, dijeron 35. Vamos a buscar entonces la razón. De nosotros, pues, para poder llegar de 2 a 10, por decir, sería más 8. De 10 para poder llegar a 3, tendríamos que restar menos 7. De 3 para poder llegar a 20, tendríamos que sumar más 17. Como que así no tiene sentido, ¿cierto? Así no hay una razón constante para nosotros poder decir, ah, el siguiente número lo llamamos así, de frente. No hay ahí. No hay razón constante. Por lo tanto, descartamos la opción de trabajarlo consecutivamente y vamos a buscar otras opciones. Vamos a buscar otras opciones. Entonces, digo, ¿qué pasa si nosotros no trabajamos intercalado? De 2 para llegar a 3, hemos tenido que sumar más 1. De 3 para llegar a 4, oh, también se sumó más 1. Por lo tanto, del 4 intercalado, para hallar B, tengo que sumar más 1. Y efectivamente, el valor de B es 5. Ahora, para nosotros poder hallar el valor de A, pues, vamos a trabajar con el siguiente. ¿Cierto? ¿Cómo nosotros hallamos ahí? ¿Sumamos? ¿Sumamos? A ver. Sí, me suma. Sí, suma más 10. ¿Verdad? Suma más 10. Suma más 10. O también nos puede dar la opción de multiplicarlo por 2. En todo caso, nos faltaría ahí un número para que nosotros poder estar un poquito más, más seguros. ¿Cierto? Pero en este caso lo vamos a sumar. Más 10. Entonces, 20 más 10, esto daría 30. Y efectivamente, el valor de A es 30. Y la suma de A más B, ese resultado es 30. Siguiente ejercicio, por favor. La 2. A ver, la 2, a ver, la 2. ¿Cuánto sale la 2? Tenemos 10, 20, 80, 640 y tenemos a N. 2.560. 2.560. ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo hallaste el 2.560? Por favor. A ver. A ver. Nuestros números crecen rápidamente. Fíjense, 10, 20, 80, 640. En 4 pasos llegó a 600. Eso debe ser una multiplicación. ¿Cierto? Debe ser una multiplicación. De 10 para llegar a 20, hemos multiplicado por 2. 10 por 2, 20. De 20 para llegar a 80. Por 4, Miss. Por 4. Por 4. Por 4. 4 por 2, 80. Ya. ¿Por cuánto para que nos dé 640? Por 8. Miss, 8,960 sería. Ya, a ver. 8,960 dice. Por 8 sería, ¿cierto? 8 por 8, 64. Agregamos el 0, 640. ¿Qué relación encontramos ahorita en nuestra razón? La multiplicación, o sea. A ver, podemos decirlo, fíjense, por 2, ¿cierto? Por 2. Ya tengo razón, por 2, por 2. Para llegar el siguiente término acá es por 2. Sería 16. Y 8 por 2, esto es 16. Por lo tanto, el siguiente término nosotros lo vamos a encontrar, es 640 por 16. Y eso, ¿cuánto nos da? 10,240. 10,240. Excelente. 10,240. Y eso es el resultado. Fíjense en este ejercicio. Quizás va a haber que nosotros no lo vayamos a encontrar a primeras la razón, como en este caso 2 por 2, por 4, por 8, ¿cierto? Como hallamos el siguiente. Entonces, buscamos uno más y acá sí la razón está constante. Por 2, por 2, por 2. Por lo tanto, el siguiente, 8 por 2, 16. Y luego la multiplicación. Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. 8, 10, 12, 16, 28. 8, 10, 12, 16, 28. ¿Quién dijo yo? 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 ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? 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 4 y 14 más 4, ah pues esto da 18. Nos piden ayer la suma de estos dos. 8 y 8 es 16, va 1, 4 y 1, 5 y 1, 6. El resultado, 66. Siguiente, ¿qué letra continúa? ¿Qué letra continúa? La cuña, por ahí dicen la cu. ¿Vis, la T? La T, uy, eso es preocupante. Algunos Q, algunos T. A ver, tenemos dos opciones, Q, T. Alguien que tenga otro resultado, quizás que coincida con alguno de los dos. La Q, mis. La Q, ya, la Q. La Q tenemos dos. La Q. Me parece que respuesta la Q. Vamos a compartirlo a número, ya, muy bien, ya son tres, debe ser resultado la Q. La B, A, B, es dos. A, B, C, D, E, F, F es seis. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, es diez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ¿cierto? Esto da catorce. Ya lo convertimos en números. Ya lo convertimos en números. Por lo tanto, vamos a ver si hay alguna razón constante ahí. Más cuatro. Dos más cuatro, seis. Seis más cuatro, diez. Y diez más cuatro, esto da catorce. ¿Cierto? Es más fácil con números. Catorce, por lo tanto, el siguiente va a ser más cuatro. Catorce más cuatro, esto da dieciocho. ¿Y qué letra está en dieciocho? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q. Y efectivamente, la letra ubicada en la posición dieciocho es la letra Q. Y ese sería el resultado. Siguiente ejercicio, por favor. ¿Qué letra continúa? O, mis. O, ya. Excelente, excelente. Por ahí está muy bien. A ver, si nosotros lo convertimos a B, C, C es posición 3. C, D, E, E, 5, 5, E, F, G, H, F, G, H, 6, 7, 8, H, I, J, ¿cierto? H, I, J, 9, 10, J, K, L, M, J, K, L, M, H, I, J, K, J, K, L, M, 11, 12, 13, ¿cierto? A ver, vamos a buscar secuencia, más 2, 5 más 3, 8 más 2, 10 más 3, y ya hay secuencia, ¿cierto? Ya hay secuencia, más 2, más 3, más 2, más 3, por lo tanto el siguiente será más 2, y 13 más 2, esto da 15, ¿y qué posición está en 15? La ñ. N, ñ, la ñ, ¿verdad? N, ñ, acá viene a ser la ñ, y eso sería el resultado. Entonces, esas son las sucesiones, esas son las secuencias. Cuando trabajamos con sucesiones, es encontrar la razón. La razón tiene que tener un sentido, que tiene que ser constante para nosotros directamente hallar el siguiente número. Si tienen con letras, si se les complica, trabajenlo con números, conviértanlo en números. Pero esta conversión no es a los números que a nosotros nos gusten. Esta conversión es de acuerdo a nuestro abecedario. ¿Estamos? Muy bien, alguna duda, por favor, dudas, inconveniencias respecto a este tema. Ustedes tienen ejercicios de este tema, entonces sé que no se les va a ser complicado ahora de poder resolverlos. Dudas, por favor, dudas, inconveniencias. Y como ven, tienen que buscar todas las opciones, no siempre va a ser correlativo el orden, no siempre es correlativo. Puede ser en forma intercalada, quizás en la primera secuencia no lo encuentran, pues una más abajo, y ahí pueden encontrar también razón. Tenemos que buscar todas las opciones necesarias. ¿Sí? Dudas, por favor, dudas, inconveniencias. Me parece que no hay. Me parece que no hay. El tema es súper, súper sencillo. Me imagino que sí lo han entendido, pero de todas maneras recordarles que si por ahí todavía se les presenta dificultades, pues nosotros estamos encantados de poder apoyarnos. ¿Sí? Muy bien, entonces, como no hay dudas, no hay inconveniencias con esto, estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Espero que tengan una bonita semana y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo ya para nuestra última clase de lo que es este segundo bimestre. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, mis. Hasta la próxima. Nos vemos, nos vemos.